Horas de incertidumbre se viven en la zona afectada por la erupción del volcán Calbuco, después de un fin de semana marcado por la visita de autoridades y el trabajo de decenas de voluntarios que llegaron hasta la zona de exclusión para apoyar las labores de despeje de viviendas y caminos. Por su parte, Cernia Geomin puso el acento en la posibilidad de ocurrencia de las áreas secundarios, aluviones de material acumulado arrastrado por las futuras lluvias y que ponen alerta a un amplio sector en los alrededores del volcán, entre ellos las zonas más castigadas como Lago Chapo, Correntoso y Ensenada. Mientras tanto y para prevenir ante nuevos eventos eruptivos, las autoridades se reunieron en Alerce con cientos de vecinos para analizar planes de evacuación y coordinación. Este volcán Calbuco es tan caprichoso que nosotros no sabemos a qué hora puede despertar y tenemos que estar siempre con la alerta roja, por lo tanto yo creo que es hora en que nosotros nos coloquemos a ayudar y eso por lo menos la gente ha tenido mucho interés en aquello. La gente quiere ayudar, quiere trabajar en conjunto con sus autoridades, pero también nos exige coordinación absoluta y eso es lo que nosotros estamos tratando de darle. Lerce está fuera de peligro, que es una zona que hoy día no está de ninguna manera, con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, en un riesgo cierto de sufrir afectación por el tema del volcán. Pero aún así, para tranquilidad de la comunidad, hemos aprovechado la oportunidad y en paralelo con atender la emergencia, con todo lo que significa correntoso, lago chapo, Ensenada, estamos trabajando también en lo preventivo, porque aquí hay más de 60.000 personas que merecen dormir tranquilos y saber efectivamente algo tan básico como por dónde hago abandono del sector, quién me va a trasladar, dónde voy a ir. En el plano de la actividad económica, los empresarios del turismo buscan la forma de reordenar sus proyectos después del desastre, ámbito en el que se agendó para este martes una reunión con la subsecretaria del ramo, quien llega a la zona para analizar las posibles vías de ayuda a los emprendedores locales. Mientras tanto, en el ámbito escolar, hoy se reanudaron las clases en la mayoría de los establecimientos de Puerto Montt y Puerto Varas, comuna donde además este martes volverá a funcionar la comunidad escolar del Liceo Pedro Aguirre Cerda, utilizado como albergue y cuyas clases se trasladarán a otros establecimientos. De todas maneras, y con la llegada de la ceniza a zonas urbanas registradas hoy, las autoridades locales no descartan volver a suspender las clases. Vamos a esperar, digamos, en el fondo la evolución y el pronóstico que haga, digamos, en el fondo básicamente meteorología y la onemia a nivel regional para ver si más tarde podemos entregar, digamos, en el fondo instrucciones concretas. Si sigue así mañana, lo más probable es que haya que suspender las clases, porque si el otro día estemos suspendidos y haya menos problemas con lo que está ocurriendo esta tarde y si esto se mantiene, el tema climático, los vientos, así, deberíamos perder las clases el día de martes, pero eso tenemos que coordinarlo con la Seremia Educación y con el COE a nivel regional. En medio de la destrucción y de este complejo escenario, sin embargo, siguen mostrándose acciones solidarias en todos los ámbitos. Un espíritu que abre una luz de esperanza en el gris escenario post-erupción y que llama a no bajar los brazos en la tarea de recuperar uno de los lugares más hermosos y atractivos de nuestra zona.